En el programa de la red hablaron de las discusiones que tuvo la alcaldesa de Maipú con Raquel Argandoña y el periodista Polo Ramírez, a través de un contacto telefónico con el matinal Bienvenidos. A raíz de esto, la Edil se comunicó por WhatsApp con Mariela Sotomayor, panelista de intrusos. La periodista contó en pantalla que la ex bailarina de Mecano reafirmó que fue víctima de violencia en el pololeo con Ronnie Dance, a través de unos mensajes que Sotomayor leyó en pantalla. Mariela Sotomayor, hablé ayer, domingo, con Kathy. Está muy afectada por las cosas que se están diciendo de ella. Pero hablando del tema de Ronnie Dance, siente más que nunca que este no es un capítulo que se haya cerrado, porque en su minuto no se le dio la posibilidad que se cerrara. Ella me entrega declaraciones como, reviso las imágenes de esos años y me doy cuenta que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas, que siempre tenía una mirada triste, porque lo que me pasaba era un secreto a voces porque muchas personas se encargaron que esto no saliera a la luz. Y finalmente quien sale y a quien se les cierran las puertas es a ella y el queda bailando, feliz de la vida.